Por la dignidad y la verdad, se puede y se debe arriesgar hasta la vida. Me canso, ganso. Entonces, no voy a quedar como un demagogo, un mentiroso. Estoy diciendo, no va a aumentar el precio de la luz, no va a aumentar el precio de las gasolinas. Y dicen los conservadores, sí, sí está aumentando. Pues no. Entre otras cosas, porque no somos iguales. Y es un asunto de principios, es un asunto de dignidad. Entonces, si tienes las pruebas, si las presentas, y de inmediato. Y se revisa también el caso, el asunto. No son 200 mil pruebas que tengo. Sí tengo bastantes que me da a pie para pensar que los demás... Sí, pero preséntalas y se corrige. Lo que sí te puedo asegurar es que no es un asunto general. O sea, porque yo ando en la calle y hablo con la gente. Te puedo decir dónde hay grupos que protestan. Y también con propósitos, no sólo por la causa que significa defender a usuarios por altas tarifas, sino también con propósitos políticos. Puedo decir desde Sonora a un grupo, pero muy poco. Porque hemos cumplido, porque no hemos aumentado el precio de la luz. Entonces, de todas maneras, lo vemos.